Solo tu verdad, se asemeja a mi verdad Y entre tanta confusión, los dos caminando entre la sal De esa eterna juventud, de dos almas sin fronteras, viajeras del sol Y es que solo tu verdad, se asemeja a mi verdad Y entre tanta confusión, los dos caminando entre la sal De esa eterna juventud, de dos almas sin fronteras, viajeras del sol Parde o temprano, vivirás en mí, cumpliré mi fin Con vos, siete lunas de mayo, seis de mayo el fin Cumpliré mi fin, solo tu verdad, se asemeja a mi verdad Y entre tanta confusión, los dos caminando entre la sal De esa eterna juventud, de dos almas sin fronteras, viajeras del sol Sabes que exagerado soy, es que la vida me hizo así Me hizo así Sabes que exagerado soy, nada de esto es una ilusión Me hizo así Me hizo así Sé que mañana Cuando no haya sol, dentro de los dos, no será igual Solo tu verdad, solo tu verdad, se asemeja a mi verdad Y entre tanta confusión, los dos caminando entre la sal De esa eterna juventud, de dos almas sin fronteras, viajeras del sol Y es que solo tu verdad 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 Buenas noticias